Seguramente, VHS 85 es para ti una de las películas más esperadas de todo el año. Una franquicia que tiene filmes muy buenos y por lo tanto siempre tiene toda nuestra atención. Y cuando supimos que la nueva película se estrenaba hace unos días, todos corrimos como locos para ver en qué plataforma podríamos toparla, oficial o no tanto, si tú me entiendes. Y como es costumbre, en este canal te traigo lo mejor de lo mejor y analizaremos cada uno de sus capítulos, sus monstruos, criaturas, entidades y por supuesto, te damos un resumen con todo lo que tienes que saber al respecto. Al final, te diré mi calificación y a qué nivel la ponemos en relación con toda la franquicia. Esto es VHS 85 Resumen y Explicación. Soy Carmelo, bienvenidos a Catalu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Sin tomar en cuenta el capítulo principal que se nos va narrando entre capítulos, este podría contar como el primero de la película. Allí vemos a un grupo de varios adultos jóvenes en modo party dirigiéndose al lago, ya saben, para vivir la vida rockstar, sexo, fiesta y alcohol. Pero al llegar a la zona, ven un letrero que les dice que deben alejarse de ahí y que está prohibido entrar al agua. Como todo gran grupo de amigos y responsables, les importa una mierda y entran de todas formas, excepto dos que deciden quedarse fuera. Cuando los chicos estaban divirtiéndose en el bote y pasándola bien, prácticamente de la nada, son atacados a disparos por una o varias personas. Estas parecen ser armas de medio calibre. Los chicos no alcanzan a reaccionar y son fulminados sin piedad. La cámara cae y se alcanza a ver que todos han muerto. Pero solamente sería cuestión de tiempo para que todos resuciten, a pesar de tener las heridas y algunos órganos expuestos. ¿Qué demonios estaban pasando? Todos estaban vivos ahora. Al principio no se sabe qué sucede, pero los vemos ir hasta la orilla. Nada tiene sentido. Son heridas mortales. Incluso uno de ellos juega con sus vísceras. Y al discutir y no entender qué está pasando, es cuando recuerdan a sus otros dos compañeros, los que se quedaron en la casa de campaña. Allí van a verlos y lamentablemente también estaban muertos. Igual habían sido atacados, pero ellos nunca despertaron. Los chicos empiezan a llorar y a discutir para tratar de entender qué demonios acababa de ocurrir y es cuando se dan cuenta que solo ellos se mojaron en el agua y por eso volvieron a la vida. Como si se tratara de una especie de pozo de Lázaro o fuente de la vida. Esto podría ser una posible explicación de por qué a pesar de recibir heridas mortales regresaron. La mala noticia es que podían sentir el dolor de las heridas, pero incluso a pesar de eso, ellos comentan que se sentían más vivos que nunca. Justo en ese momento se dan cuenta que en la cámara seguramente quedó guardada la placa del vehículo de los atacantes y que tratarían de rastrearlos. Justo aquí termina el primer capítulo. Este capítulo es muy interesante porque será muy importante recordarlo más adelante. Sobre todo por la mención de la fuente de la vida. Un elemento que ha existido en todas y cada una de las civilizaciones. Todos tienen una versión de estos pozos o manantiales, o incluso cascadas que al tocar tu cuerpo pueden resucitar o darte vida eterna. De hecho, se ha llegado a mencionar incluso en la Biblia. Y hay quienes dicen que las aguas de Bimini en las Bahamas, si bien no te resucitan, tienen cualidades para mejorar la calidad de tu piel e incluso alargar tu vida. Pero esta milagrosa agua será muy importante en un capítulo más adelante. El segundo capítulo es mi capítulo favorito. Y sí, estoy hablando desde mi nacionalismo. Pero es que mierda, cuando ves una brutalidad tan hermosa como esta entidad azteca de esta historia, prácticamente me convierto en automático en Tenochu Huerta. No, ya en serio. Llevo dos días pidiéndole a Her Candy que me compre un corazón de cerdo en la carnicería. El capítulo empieza con un escenario que estoy seguro a la mayoría de los mexicanos le traerá nostalgia ochentera. Un noticiero que es una obvia referencia a Televisa. Allí vemos a Lucía de León y Gabriela Maldonado, narrando el noticiero mañanero, el habitual de todos los días en México. De pronto ocurre un terrible terremoto, porque sí, caballeros, estamos en el año 85, el año del desastre brutal. En la historia, vemos que la presentadora trata de mantener la calma, pero una enorme losa cae en su cabeza, terminando con su vida al instante. Allí vemos que el camarógrafo yace en el suelo, y al poco tiempo, un equipo de rescate conocido como los Topos, los cuales son verdaderos guerreros del rescate y muy queridos a nivel nacional, llegan para ayudarles. Lamentablemente esto es VHS-85 y todo terminará de forma horrible. El edificio se está haciendo pedazos y tratan de huir, pero no les queda más opción que salir cuanto antes. Y como las salidas superiores están bloqueadas, deben bajar un poco más. De pronto, una sección completa de la parte inferior se abre, descubriendo una misteriosa y antiguas ruinas aztecas. Una especie de altar, el Altar Amictlan. Allí, uno de los rescatistas es poseído y empieza a matar a los demás del grupo. Totalmente sacado de sí, con su arma, acuchilla a uno de sus compañeros. Posteriormente, la entidad se materializa matando a otro más. Y cuando solamente quedaba una chica rescatista y el camarógrafo, ella también es poseída y le arranca el corazón al pobre para entregárselo al dios Mi Clan Tecutli. Una deliciosa escena de esas que me tienen obsesionado y enamorado, no solo de la chica, también del dios. La habitación en la que se encuentran se derrumba y ya afuera aparece la reportera de la calle Gabriela, quien cierra el segmento diciendo que hoy es 19 de septiembre a las 7.20 y será un día para recordar. Por obvias razones, este capítulo me encanta. Pero para la gente que no es tan afín de la cultura mexicana, Mi Clan Tecutli se trata del Señor de la Muerte, adorado por varias civilizaciones como la Mexica, la Zapoteca y la Mixteca. Es el dios de las sombras y del inframundo, y rige todo el mundo subterráneo, además de los nueve reinos del más allá. En teoría, no tiene nada que ver con terremotos, por lo que el terremoto suponemos se trata de un verdadero desastre natural. Pero debido a la destrucción de la estructura, el edificio termina revelando un templo escondido subterráneo, despertando a esta especie de deidad. El detalle de la ofrenda al corazón no queda claro. Si se trata por una especie de posesión o hipnosis a la chica, o simplemente cuando ella le ofrece el corazón, detiene el terremoto. Como sea, es una gran aparición de una gran entidad mexicana. Este capítulo a muchos les pareció bastante flojo, pero a mí sí me gustó. Un corto simple y sencillo, muy a lo Black Mirror. Aquí vemos a una mujer bastante exótica llamada Ada, haciendo una presentación hippie hipster, en uno de esos lugares donde seguramente la mayoría beben vino, fuman weed y son veganos. Y estoy casi seguro que esos carnales creen en los horóscopos. Ada muestra un video donde tenemos una versión de Steve Jobs quien está experimentando con unos visores de realidad virtual, llamados iPhones. Sí, entendiste la referencia, ¿verdad? Con esto podemos accesar a un mundo virtual totalmente nuevo y desconocido, donde las posibilidades son infinitas y nuevas. Ella pregunta a la audiencia si creen en Dios, y ella asegura que Dios está muerto. Explica que el mundo ha matado a Dios y lo ha reemplazado con los nuevos dioses o el Dios de la tecnología. Porque si en este mundo virtual llega a existir una entidad así, ella tratará de invocarlo. Ada utiliza la misma tecnología del video junto con un traje de cuerpo completo. Y allí vemos cómo a través de su casco de realidad virtual, trata de realizar un encantamiento para despertar a este supuesto Dios de la tecnología. Lamentablemente, debes tener mucho cuidado con lo que pides porque puede hacerse realidad. Y ella está a punto de descubrir por qué a las entidades de la tecnología les importa una mierda si llevas una dieta vegana. Esta entidad tiene más la forma de un demonio que un dios, pero aparece y da la impresión de ser bastante violento. Ada intenta quitarse el casco, pero no puede hacerlo como si ya estuviera pegado a ella. El dios Tecnogoth la ataca y sus heridas del mundo virtual la afectan en la vida real. El ataque es brutal, por lo que hay sangre y desmembramiento por todo el escenario. Finalmente ella muere y cuando suben a ayudarla se dan cuenta de que ha fallecido de verdad y que el casco ya estaba pegado a su cerebro. El capítulo termina con todo el público aplaudiendo porque pensaban que era parte de la presentación. Y este capítulo, creo, no necesita demasiada explicación. Vemos a una persona lidiando con entidades que pensaban podían entender. Esta vez, un ser tecnológico o una especie de virus. Uno que puede hacerle daño en ambos mundos. Algo muy parecido a lo que se nos platicó en Matrix. Si mueres en la Matrix, mueres en el mundo real. Lamentablemente la chica lo aprende a la mala. No sabemos qué es exactamente lo que la atacó, pero seguramente habrá muchas teorías sobre esta entidad que ahora todos llaman el Tecnogoth. Este es otro de los capítulos que realmente me sorprendieron, ya que me hicieron sentir ese mismo sentimiento de la película La Purga, la primera. Convertir algo familiar y medio cringe en una situación demasiado retorcida. Esto es VHS-85 y sabía que algo así pasaría, pero no de esta forma. En la película vemos a una familia grabando, lo que parece ser una especie de celebración familiar. Algo como un cumpleaños, unos 15 años o un bar mitzvah. Algo por el estilo. Allí conocemos a Ruth, la chica que será, digamos, el personaje principal de esta historia. En un momento, y mientras ella misma graba, vemos a un pequeñín que andaba jugando por ahí con una pistola de agua y dispara a la chica. El pequeño se ríe y le dice que es un juguete que le dio una mujer en una casa rodante. Si pusiste atención, ya sabrás de qué va todo esto. Cuando la celebración comienza, vemos que todos aplauden a Ruth. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la familia está celebrando un antiguo ritual que ellos han respetado generación tras generación. Y ahora es Ruth quien debe llevar la matuta. ¿Pero de qué es exactamente este ritual? Bueno, allí vemos que colocan un video donde la vemos cargar un rifle para cazar a los pobres chicos del primer capítulo de esta historia. No Wake. Sí, exactamente. Ahora lo estás entendiendo. Ambos capítulos están ligados. Vemos cómo la familia de forma muy retorcida celebra la masacre que provocó con ellos. Y justo a media celebración, vemos que sirenas policíacas suenan por todos lados. Varias patrullas han acordonado el lugar. Parece que gracias a los jóvenes del primer capítulo, ahora saben quiénes son esta familia. Aferrados a sus locuras y sus creencias, todos empiezan a buscar armas por toda la casa. Que por cierto, estaban armados hasta los dientes. Bueno, es Estados Unidos. Ahí crece hasta en los árboles. La madre le dice a Ruth que pase lo que pase, jamás deben atraparla con vida. Allí vemos a Ruth armándose y luchar contra los policías. Al inicio parecen darle algo de batalla, pero bueno, la policía termina fulminándolos a todos. Y vemos a Ruth recibir varios proyectiles en su cuerpo. Sería cuestión de tiempo para darnos cuenta de que ella volvería a la vida. Tal y como te dije, la historia estaba ligada al primer capítulo. Y la pistolita de agua que la mojó al inicio se trata de agua del lago. Por lo que ahora, ella no podrá morir. Ruth toma su arma y trata de hacerse la automorición, pero es inevitable. La policía la arresta y parece que pasará una eternidad en la cárcel. Ambrosia, por definición, es una especie de elixir de los dioses en la creencia de los griegos. Algunos pensaban que era una especie de alimento de estas entidades divinas. Y que hoy en día se relaciona con la fuente de la vida. En este corto, vemos a la familia Rigley, quien ha dedicado su vida a este extraño ritual. De celebrar masacres a cierta edad. Con una especie de ritual de cacería humana. Lamentablemente, la madre de Ruth le dijo que ella debía mantener el honor de la familia nunca siendo atrapada con vida. Pero, una vez, debido a esta agua del lago, bueno, ella jamás podrá respetar aquella promesa. Este para mí es el capítulo más flojito de todos, pero tal y como lo dije, todos valen la pena. Allí, se ve un allanamiento de morada desde el punto de vista de un asesino. Se puede escuchar a una mujer que está dentro hablando por teléfono. Y el hombre finalmente la encuentra. Procede a atarla y finalmente hacerle todo tipo de atrocidades. La policía llega a la casa. Y vemos al detective Wayne, que le comenta a su compañero Bobby, cómo la casa y la escena del crimen les parecen muy familiares a lo que vieron en una cinta de video que recibieron hace varias semanas. El mismo hombre de antes se dirige a otra casa. Y después de luchar contra alguien ahí dentro, lo asesina cortándole los dedos, arrancándole un trozo de pierna y abriéndole el pecho. La policía también llega a esa escena del crimen. Y nuevamente Wayne le explica a su compañero Bobby que de nuevo ya han visto estas imágenes en una cinta de video. Ellos están muy confundidos. Pero lo que sea que esté pasando, se trata o de un copycat o de una especie de juego para avisarles de lo que está por ocurrir. Después de varios contactos, Wayne rastrea la fuente de las cintas y captura a la persona responsable de enviarlas. Se trataba de Gunter, el mismísimo hijo de su compañero Bobby. Gunter es un chico bastante excéntrico con un look muy darks y es interrogado sobre las cintas. Él explica que había visto los asesinatos en sus sueños y que sus sueños estaban manifestándose en la cinta de video. Por lo tanto, los envió a la comisaría como forma de advertir a la policía. A pesar de que él sabía que nadie le creería. Efectivamente, Wayne no cree su historia. Pero Bobby explica que su familia tiene un don psíquico que les ha permitido ver el futuro. Una especie de maldición que ya había jodido a varios integrantes de la familia hasta llevarlos a la locura. Pero esto no terminará ahí. Tenemos otros sucesos más donde encuentran una última cinta que revela un tercer asesinato en el que la víctima fue desmembrada. Bobby y Wayne reconocen la casa y van a investigar. Después de llegar fuera de la casa, Wayne confronta a Bobby porque había descubierto que tenía una conexión con todos los asesinatos. Y no me refiero a los videos. Todas las mujeres que habían sido asesinadas habían sido acusadas por Bobby por agresión y acoso. Y el hombre de la segunda cinta era un abogado que representaba a las mujeres. En esta discusión, Bobby se da cuenta que lo han descubierto. Él es un asesino y ya no puede fingir más. Así que le dispara a quemarropa en la cabeza a su compañero y lo mata al instante. Bobby regresa a la estación y encuentra a su hijo Gunther. Ellos discuten y durante una terrible cruza de disparos entre guardias y Bobby, Gunther eventualmente se arma de valor y mata a su propio padre para acabar con toda esta pesadilla. Finalmente tenemos el capítulo extenso que se nos va mostrando a través de todos los intermedios. Allí vemos que se nos presenta una especie de documental sobre un equipo de científicos de la Universidad de Stammer que estudian a un ser que parece fuera de este mundo, que tiene la capacidad de ser un cambiaformas. A este ser le llaman Rory. Más tarde se nos revela que Rory fue encontrado en la cima de una colina y llevado a la universidad para ser estudiado por un equipo bajo la supervisión del Dr. Spratling. Hay varias teorías al respecto, pero todo apunta a que se trata de un ser alienígena. La investigación y los experimentos tienen la esperanza de educar a este ser sobre la cultura del planeta. Rory está contenido en una pequeña habitación con un televisor que transmite, entre varias cosas, videos de ejercicio. Según el equipo, todo esto es parte de una estrategia para que puedan eventualmente comunicarse con el ser alienígena. Pero no pasaría demasiado tiempo para que Rory comenzara a mostrar alguna de sus capacidades. Por ejemplo, parecerse vagamente a un ser humano. Las imágenes se intercalan con una entrevista a un científico, la Dra. Grayson, que cuando descubrieron las habilidades de Rory para cambiar de forma, Spratling, el líder de la investigación, debió haber tomado varias precauciones. Pero lamentablemente, él tenía una fuerte idealización sobre lo que podían encontrar con este ser volviéndose bastante descuidado. ¿Es acaso esto Jaime Maussan? Bueno, no importa. Uno de los científicos, Gary, se perturba cuando Rory toma su apariencia, ya que es el único del grupo que nunca ha tenido contacto con el ser. ¿Cómo diablos es posible que esto pasara? ¿Cómo pudo copiarlo si nunca había visto a este científico? Allí, Grayson convocó una reunión de emergencia y ella dice que Gary nunca había entrado a la cámara y deducen que tal vez el ser alienígena puede ver a través de los espejos y las paredes. Spratling lo ve como un milagro, argumentando que Rory claramente está tratando de hacer contacto. Grayson explica que Spratling no merecía lo que le pasó, pero que fue su culpa de todo lo ocurrido con el equipo de investigación, lo cual ya nos da señales de que seguramente todo se fue a la mierda. En este punto, la criatura dejó de reaccionar a todo tipo de estímulos y se les ocurrió la gran idea de ponerle una inyección de adrenalina. Claro, ponerle una inyección de adrenalina a un alien, lo que provocaría que la criatura se pusiera como loca y empezara a matar a cada uno de ellos. La criatura libera una especie de tentáculo llamado sensores que se alargan por todo lugar y cuando tratan de huir a través de las puertas de seguridad, el medidor de huellas digitales no funciona debido a toda la sangre que había caído sobre ellos. Eventualmente son asesinados y vemos que la criatura se pone a jugar con los cadáveres como si fueran personajes de la televisión. Allí termina VHS-85. ¿Exactamente qué me pareció? Bueno, vayamos a eso. En general me pareció una de las mejores películas de la franquicia. Para mí, la mejor después de VHS-94. Y es que cada uno de los capítulos no tienen desperdicio, tiene en sus momentos algo de gore y ese efecto de filme muy antiguo ochentero de baja calidad hace que se sienta un ambiente todavía más tenebroso. Mi capítulo favorito sin duda fue el del Dios de la Muerte, obviamente por mi clan Tecutli. Y el más flojito me pareció Dream Kill, curiosamente dirigido por Scott Derrickson. Creo que esta película es perfecta para verla en Halloween con los amigos, así que si estás desesperado por verla, yo creo que incluso podrías esperarte un poquito más para estas fechas. Esta VHS-85 tiene todo para ser la película más vista de este mes de octubre. Y si tuviera que darle una calificación, yo le daría un 8.5. ¿Viste lo que hice? VHS-85, 8.5. Pero dime, tú, ¿cuánto le das? ¿Crees que es de las mejores de la franquicia? Ponme tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy bandita, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda que a partir del 15 de octubre vamos a tener una serie de interacciones, videos y streams relacionados a la temática de Halloween. Así que muy pronto se nos viene la celebración de Halloween al estilo Cthulhu TV. Espero que estén listos porque la vamos a pasar súper bien. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir subiendo contenido. Si no fuera por ustedes, bueno, ya me hubiese consumido Rory. También para toda la gente que no puede ayudar de forma económica, no se preocupen. Con que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario y compartan los videos. Me doy por bien servido. Y eso nos apoya bastante. No olviden que hacemos streams todos los sábados aquí en YouTube y todos los días a partir de las 10 de la noche en la plataforma morada. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Bow!